TIRANOSAURIO MAMÁ TIRANOSAURIO PAPA TIRANOSAURIO ABUELA TIRANOSAURIO ABUELO TIRANOSAURIO ABUELO TIRANOSAURIO ABUELO TIRANOSAURIO ABUELO TIRANOSAURIO ABUELO TIRANOSAURIO ABUELO ¡Tiburón rey! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Tiburón tu-tu-tu-tu-tu-rey! Tu-tu-tu-tu-tu-rey, tu-tu-tu-tu-tu-ru ¡Tiburón rey! ¡Tiburón reina! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Tiburón tu-tu-tu-tu-reina! Tu-tu-tu-tu-tu-reina, tu-tu-tu-tu-ru ¡Tiburón reina! ¡Tiburón príncipe! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tiburón, tu-tu-ru-ru-ru, príncipe, tu-tu-ru-ru-ru, príncipe, tu-tu-ru-ru-ru, tiburón príncipe Tiburón, princesa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tiburón, tu-tu-ru, princesa, tu-tu-ru-ru, princesa, tu-tu-ru-ru, tiburón princesa Tiburón, bebé, tiburón, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tiburón, tu-tu-ru, bebé, tu-tu-ru, bebé, tu-tu-ru-ru-ru Tiburón, bebé Tiburones de la corte, ¿dónde están? Aquí estamos, tu-tu-ru-ru, ¿cómo te va? Tiburones, tu-tu-ru-ru, reales, tu-tu-ru-ru, de la corte, tu-tu-ru-ru-ru, reales Para, para, para Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pingüinos salieron a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y solo cuatro pingüinos regresaron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro pingüinos salieron a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y solo tres pingüinos regresaron Uno, dos, tres Tres pingüinos salieron a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y solo dos pingüinos regresaron No están completos Uno, dos Dos pingüinos salieron a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y solo un pingüino regresó Algo está mal Uno Un pingüino salió a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y ningún pingüino regresó La triste mamá salió a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüina dijo Wank, wank, wank Y los cinco pingüinos regresaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco pingüinos salieron a pasear Por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo Wank, wank, wank Y los cinco pingüinos regresaron Me encantan las colas Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener cola Quisiera tener la cola larga de la chita Quisiera tener la cola peluda del zorrillo Quisiera tener la cola gruesa del caimán O tener la cola prensil del camaleón Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera ser como el venado que habla con la cola O tener la cola suave del conejo Quisiera tener la cola crespa del cerco O la cola larga y peluda del caballo Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener la cola matamoscas de la cebra O tener la cola corta del oso polar Tener la cola de equilibrio del canguro Tener la cola de equilibrio del canguro O tener la cola corazada del armadillo Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola Quisiera tener cola Cola, cola, cola TTC TABRE 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 ondo TABRE ¡TIBURON HERMANO! ¡Tiburón hermana! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! Tiburón, mamá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, papá ¡Wow! Superhéroes Super héroes Super héroes Super héroes Super héroes Super héroes Super héroes Avión muy feo Zoom, zoom Avión muy feo Zoom, zoom Avión muy feo Zoom, zoom, zoom Te doy miedo A volar Zoom, zoom, zoom A volar Zoom, zoom, zoom A volar Zoom, zoom, zoom A volar Nos salvamos, zum, 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 nos salvamos, zum, 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 nos salvamos, zum, 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 nos salvamos. Gracias por ver el video.